Desde el 4 de marzo del 2012, el Registro Civil inició la aplicación de la Ley Orgánica de Donación y Transplantes a través de la consulta y registro de la voluntad de las y los ciudadanos cada vez que realizan trámites de obtención de sus documentos de identidad. Otro de los servicios, se podría decir, que vamos a brindar dentro de esta agencia virtual es el tema del donante, de que nosotros podamos verificar si somos donantes de órganos y de tejidos lo podremos realizar al ingresar a la página web del Registro Civil. La donación de órganos y tejidos es la expresión máxima de solidaridad del ser humano ya que permite a decenas de hombres y mujeres continuar con vida gracias a un trasplante oportuno. Sí, de hecho se podrán, se van a poder registrar en esta página y así mismo podrán consultar su condición. Pero en el momento también en que vienen a la agencia a sacar su documento de identidad también se les pregunta si son donantes o si desean ser donantes o no desean ser donantes. Entonces muchas veces no nos acordamos cuál fue nuestra condición, qué es lo que contestamos en ese momento pues podemos ingresar a la página del Registro Civil y consultar cuál es nuestra condición. A su vez indicó que por ley todos somos donantes. En el caso de que no quiera hacerlo, debe acercarse al Registro Civil. Cabe indicar que en el periodo de enero a julio del 2018 se realizaron un total de 428 trasplantes a nivel nacional. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.